arrancamos con los viajes masivos a solamente horas de acción de gracias, es la semana de más tránsito de viajeros de todo el año. Se estima que 53.4 millones de personas viajen por carretera y más de 2 millones estarán partiendo desde vuelos desde varios aeropuertos. Desde el viernes han pasado 8.5 millones de personas por los puntos de seguridad o TSA y se esperan 20 millones en total. Los más concurridos son Orlando, Anaheim, Nueva York y Dallas y justamente vamos a ir a uno de esos puntos claves de partida a Miami con Lorraine Cáceres, quien nos tiene más, Lorraine, adelante, cuéntanos. ¿Qué tal Carolina? Pues te cuento que como es de esperarse el aeropuerto de Miami hoy está bastante ocupado y se espera que el domingo esté aún más concurrido. Te cuento que como los aeropuertos de Atlanta, Los Ángeles, el aeropuerto Kennedy en Nueva York hasta el momento, acá y en esos aeropuertos no se reportan retrasos ni cancelaciones, así que aunque están abarrotados los aeropuertos, todo fluye bastante bien y los pasajeros están bastante desestresados entre lo que cabe, ¿no? Te cuento que en el aeropuerto aquí de Miami durante la pandemia, para que tengas una idea, estaban acostumbrados durante varios meses a recibir unos 3 mil pasajeros diarios, pero hoy esperan procesar unos 150 mil pasajeros y el domingo un día aún más ocupado, como te contaba, 160 mil pasajeros. Así que todo parece indicar que los viajes por vía aérea, la industria ha vuelto a su apogeo habitual. Vamos a escuchar a un pasajero con el que hablamos hace poco, que estaba muy emocionado porque viajaba por primera vez en mucho tiempo. Tengo ya dos años aquí, es la primera vez que voy a viajar a Estados Unidos. ¿Qué le parece todo lo que está pasando en el aeropuerto? ¿La seguridad? ¿Hay que usar mascarilla? Bueno, están con las funciones que es tener la mascarilla y mantener el espacio social, la distancia social. Y precisamente en ese tema de la mascarilla deben recordar que es una orden federal usar mascarillas dentro de los aeropuertos y dentro del avión, así que es importante que cuando entren a la terminal del aeropuerto ya lleven su mascarilla puesta y se quede puesta durante todo el vuelo para que eviten un contratiempo y un problema con las autoridades. Carolina, regreso contigo. Y también, pues contagiarse, Lorraine. Ahora, la gente que cocinó en casa puede llevarse la comida lista. Sé que suena loco, pero mucha gente está pasando por seguridad con el pavo en la mano o en la maleta. ¿Se puede, Lorraine? Bueno, pues te cuento, Carolina, que aunque parezca increíble, si usted decide cocinar en casita y llevarse ese pavo a su destino ya totalmente listo, es algo que puede hacer, es algo que se permite. La administración de seguridad en el transporte no le va a prohibir llevarse ese pavito. Lo que sí debe tomar en cuenta es si lleva salsa. No puede pasarse de las tres onzas, que son el máximo de líquido que puede llevar, así que tome eso en cuenta. Regreso contigo. Pues llegas a la fiesta con el pavo en la mano y luego le dices a usted, traiga la salsa a Lorraine. Agradecemos, espero que tengas un excelente día de Acción de Gracias.